Muy buenas señoras y señores Volvemos a Alonimusa Warlords El cuarto vídeo ya del juego Bueno, ni siquiera he comprobado Los tres vídeos anteriores porque soy así de inteligente Así que un segundo por favor A que los compruebe Soy así de listo Está traducido al castellano, cosa que Vale, primero está bien ¡El estómago, coño! ¿Sabes cómo me dolía el estómago? Tampoco es tanto problema Subir la magia al nivel 2 Vale Muy buenas señoras y señores Vale Vale, ya está, perdón A ver Espérate un segundo Voy a comprobar que se esté capturando el juego bien Vale, vamos Vale, comprobaciones hechas Vale, pues lo dejamos aquí Después de retomar el control de Semanosuke Después de controlar a la ninja que le acompaña La tal Kaede esta Y ha saltado aquí una secuencia Nada más empezar el vídeo Es un doble nuestro El que dejó inconsciente a Kaede antes Hay que enfrentarse a él Ah, eso parece, sí Lol Hostia, nos pueden lanzar magias Hostia, qué poderoso es, por favor Bueno, bueno Hostiazo me ha pegado, ¿no? Eres bastante injusto bloqueando absolutamente todo ¿Te lo han dicho alguna vez? Me encanta de bloquear incluso el ataque fuerte Bueno, huevo Voy a tener que curar No suelta ni orbes, ni nada ¿Para qué? Lo de los orbes se los dejó en casa Mientras lanza la magia tampoco se le puede atacar Real O nada Parece que estamos ante un enemigo Bastante duro No puedo bloquear yo, eh No puedo usar el botón L1 Así que apelo y ya está Y cambiaría los controles Pero este juego no te deja hacer eso Y además No podemos entrenar en esta parte del juego, eh No sé Es un momento bastante injusto Para que aparezca un jefe así Ok Ok, no le taquéis a magias mejor Por lo que estáis viendo No se le hace una puta mierda Con magias Pero un jefe así deberían de permitirte farmear, tío Pero ok No No te lo permiten Pues este es el problema que tuviera Neonimusa 3, tío Que me quedé sin la mierda Me quedé mal de vida Y no te ha permitido farmear En el final de ese juego Pues es la misma situación en este juego Pero bueno Voy mucho mejor preparado aquí que ahí Porque poco Poco importa que lo tenga puesto Muy fácil Por lo que veo Vaya tela Ala Me he tratado por culo un rato Majo Vamos a retroceder A guardar ahora Si me dejan Porque esta lucha No es ninguna broma Por lo que veo, eh Bueno Lo han tildado como vos Afortunadamente Vale Vamos a mejorar Un poco más El Poder De fuego Uy Casi Casi Lo mejoro Vale Vamos a guardar Para no tener que repetir esta lucha Y seguimos Para adelante No con bloqueos Esta lucha Estoy convencido De que es mucho más fácil Tío Pero como yo no puedo bloquear Porque tengo el botón L1 del mando estropeado Pues me jodo Ah, mira Clave maligna Ya sé a dónde habrá que ir ahora Entonces Esclare de madera Vale Esto habrá que colocarlo Aquí, supongo Una joya vital Uh, genial Joya vital Joya mística También Tenemos Vale Vale Este objeto Funcionará Automáticamente Cuando lo necesites El rosario de almas La luz se filtra Desde lo alto Parece que hay algo más arriba Ah, vale Este es el objeto Que estaba en el pozo ¿No? El que tiramos antes Cuando rompimos la cuerda No podemos usar La escalera aquí Tío Para subir Ah, vale Me extrañaba Que no se pudiera Y esto es un atajo Para volver a la mansión Ok A la mansión A la casa esta Sí, míralo Vale Ahora hay que ir a la puerta De la clave maligna Que está cerca aquí De hecho Creo que está cerca aquí Creo Aquí al lado De hecho Estaba ¿No? Sí Es esta aquí Esta puerta Por suerte Estaba al lado La puerta esta Hostia No FMV Por supuesto Que he llegado hasta aquí A lo mejor Hay otro jefe Aquí mismo No lo sé No lo sé Hostia Es una avispa Gigante ¿Te acabas de cargar media mansión por la cara? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está terminado! ¡Ja, ja, 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 ja! Acaba de destruir media casa como si tal cosa. Y a tomar por el culo. ¿Qué es eso? ¡Bloqueo! ¡Uh! ¡La ninja! ¡Jaede! No creo, eh. ¡Tenemos que destruir esa caja! ¿Cómo? ¡Vamos separarnos y encontrar un camino! Bien. Supongo que por ahí, por el reino demoníaco este, será el final del juego, pero bueno. Hay dos puertas que deberíamos poder abrir ahora. Más allá de lo de la llave roja, vaya. Pero tenemos que subir un par de magias al nivel 3 y va a haber que farmear un huevo. ¿Eh? En el castillo han sucedido muchas cosas extrañas en los últimos meses. Uno de los ancillos de la princesa Yuki ha desaparecido y se oye en voces extrañas cada noche. Es como si el castillo estuviera maldito. Tío, ¿no hay enemigos en ninguno? ¡Ah, vale! ¿En serio, tío? ¿Otro tío que bloquea? ¡Ay, mío! Bueno, poder del fuego al menos lo vamos a poder subir en breve, así que... ¡Joder! ¡Oye! ¡Vale! Me queriendo usar de magia desde hace 4 años. A los arqueros no los voy a matar, paso. Solo se puede hacer con el arco y paso a equiparme el arco. Ni siquiera sé cómo se hace. Ah, vale, con el LT, ok. Y aquí está la otra puerta, la azul. A lo mejor con se llama Noshuke, se bloquea algo aquí abajo. Oh, por favor, no te preocupes. Estás y conversa conmigo por un tiempo. Pues parece que sí. ¿Habéis oído del reino oscuro? Es un tipo de... Paradiso. Es un lugar donde obtener... ¡Muchas tesoros! ¡Venga! Se mola que la primera cosa de estas es lo que ahora, cuando llevamos como dos horas de juego. ¿Vas a adentrarte aún más en las profundidades? Sí. No hay espacio menos aquí, tío. Me estáis esquivando sin esquivarme, no me jodas. Vamos allá. Cada vez irán apareciendo enemigos más fuertes y todo el rollo, ¿no? En serio, hemos usado el botón repetidamente, pero a tu puto rollo, juego. ¿Pero cómo es esto? No lo comprendo. Puso el botón de ataque repetidamente y no pasa nada. Ese ataque, tío, de verdad. No sé cómo se esquiva eso, sinceramente. No sé. Star, por favor, gracias. ¿Se lo quiere curarme? Venga. A lo mejor la palmo, yo que sé, pero... Al menos una vez lo intento hacer, esto. No me sueltes ya, hombre. No sé cuántos pisos hay, pero parece que son un puto huevo. No sé. No me sueltes. No. No, no, no Esto es un poco aburrido Porque dura demasiado Pero bueno Si al final la recompensa merece la pena Pues bueno Al menos habrá compensado Perder aquí tiempo con esto Hostia, este enemigo no lo he visto yo nunca LOL ¡Gracias! 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 ¡Aun viendo algo de esa pantalla! No tengo suficiente imagen... ¡Gracias! 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 ¡ reason Pero... Hay que andar... ¿Que? Venga, coño, rápido Medio puto año por hacer la animación De verdad, tío Coge eso de la puta vez, vale Absorbe armas, no sé qué es eso Pero vale Tío Deja de tocar los huevos Con el espectáculo, macho No, no, no No me gusta hacerle esto, tío La animación es eterna Absorbe armas Es que no sé qué es eso, tío Para hacer un ataque fallando de esa manera No lo hago, macho Me hice un racimo Ok Esto es eterno, tío ¿Cuántos pisos hay? Cuatro mil millones Una hora de juego aquí metidos, tío Otra florita de esas Es que no sé para qué son No tengo ni idea de para qué son Hostos, los invisibles estos Te cagas Uy, estos A este paso empiezan a aparecer jefes y todo No me extrañaría, vamos Joder, tío Yo pensaba que serían un par de pisos y ya está, eh Pero es solo un huevo Ay, la animación Por nada Ay, qué aburrimiento me está entrando, macho Todo el rato lo mismo Un invisible No puedo quedar muchos más pisos Tío Hombre Es una buena forma de farmear No lo voy a negar Pero, joder ¿Qué pasa? Es aquí la vida y media, metido No lo voy a negar Este así de vida ya Coño Pues esto Es que esto es quita un huevo Y encima se cubren, ¿sabes? Bueno, al menos se les puede ir rompiendo el escudo a los pocos Joder, pero es lo que quitan, colega Una mierda de esas ¿En serio? Hostia puta Si me quedo sin curas en algún momento y tal Me vuelvo para arriba, eh Joder Joder ¿Qué han hecho? Se ha dividido Se ha seccionado en dos ahí Sí, coño Loletter Sí Sí Venga ya, hombre No me han permitido hacer nada Nada más entrar me ha tenido que comer un golpe Si o si Te comes golpes Y no puedes hacer nada por evitarlos Y no puedes hacer nada La verdad es que este tipo de desafíos Si quieren hacer Ocarina Visamon Lo mejor Sin duda es usar el emulador De Play 2 y jugar desde ahí Para hacerse F-State a cada piso Tío Es un completo horror Mierda Es un completo horror pretender hacer esto De esta forma, tío, como lo estoy haciendo yo, pero bueno Quería mirar como era y tal Y a lo mejor acabo muriendo y todo Pero bueno Si que no puedo hacer nada ahora No puedo hacer nada Tío, no puedo ni coger las armas Las almas Que no me dejan coger ni las almas Tío, es que de verdad Porque las almas Si están mucho tiempo ahí Desaparecen Vale, este era el último piso Joder Por fin Dios mío Dios mío De mi santísima Madre colega Qué Puto Estrés A ver si yo Ahora un punto de guardado Macho Me encantaría Bueno, sí, vale Y no cerca de aquí No creo que haya problema Porque madre mía La de orbes que tengo Y la de tiempo Que he pasado ahí dentro ¿Cómo? El cerradero no cede Pero alguien con las herramientas Quizá pueda abrirla Pero me cago en la puta Hostia, colega Que quiero ir a guardar Guardar bien O sea Ese guardado no No es No se está guardando No, no, no Ese guardado que aparece abajo No es el normal ¿Aquí era el otro punto de guardado? Sí, vale Guardar Ahora Sin demora No Coño Que puto joystick Me cago en el puto joystick Ahora no es el momento Joder Que he pasado 4.000 millones de años Metido ahí Vale, ya está Ya estamos tranquilos Vale, a ver ¿Para qué es la ocarina esta? Que no lo sé Ocarina misamón Una ocarina misteriosa Que puede ayudar a despertar una espada Ah, vale Hay que usarla en un lugar concreto Ok Hostias Talismán Te permite recuperar tu salud al completo Si te llenen mortalmente Es un resucitador esto Que guay Has potenciado Antelete eónico Las almas Ok Mira y creo que puedo subir rayos directamente Perfecto Y a lo mejor incluso el viento lo puedo subir Ha merecido la pena La zona de farmeo al final Mira, el rayo y el fuego están al máximo De hecho No podemos subir más niveles ya Con estas dos magias Por supuesto, hombre El viento también Indispensable subirle Y ahora vamos a subir Esto a nivel 3 A ver si puedo Sí Vale Y ahora Vamos a intentar subir esto al nivel 2 Y posteriormente subiremos la raizan La de rayo a nivel 3 Poco a poco Muy bien Esta Vale Vamos a echar otro guardado Espérate Aún no Vamos a Desbloquear esto primero Y echamos un guardado Madre mía El tiempo que he estado ahí abajo Pero en fin Ha merecido la pena Ha merecido mucho la pena Aunque He tenido que usar unas cuantas curas Pero bueno Ha merecido la pena Ya tengo el arma al nivel máximo y todo Muy bien Una medicina Bien Una catapulta ¿Qué hace aquí? A ver No lo puedo Ah, mira No sé por qué podemos romper esto con una cuerda Pero bueno No sé ¿Qué pasa? Aquí viene esto Quizás es para matar a los enemigos ahí abajo Pero no le veo mucho sentido No sean enemigos fuertes Estos enemigos ya son otra cosa Cabeza de estatua Ok Joder, tío Pero vaya putas hostias que mete Por favor Que estoy en fácil Por Dios Mira eso ¿Os creéis que es normal Las hostias que mete? Por favor, tío Y ni siquiera estamos en el En el lugar aquel No puedo salir, eh Vale Ala Munición Bueno, al menos me han dado bastante experiencia Uh, ¿y esta? Espada ceremonial Eso no sé para qué será Pero bueno Bueno, hermano, es, ¿no? O sí Vale Vale, sus múltiples decoraciones La hacen inútil para el combate Ok La puerta a Kazoo Debo de estar al norte del recito principal Ahí saco arena apilados Ante el portón Para asegurarse de que no se puede abrir Ok Pues nada Había que conseguir ahí La espada ceremonial Imagino Vamos a volver A mejorar Volvemos a guardar Por lo que pueda ocurrir Que no me fío Vale Ah Segundo Volvemos a guardar Por si acaso me matan Y tengo que andar Recargando las magias Y así me salto La recarga de las magias Me contabiliza El número de guardados que hago A los resen, ¿eh, Bill? Lol Pero por aquí, ¿no? Ahora quiero ir a la puerta esta del rayo Pero por aquí atrás Creo que era por aquí Quítense Medio hostia He matado 400 millones de enemigos Dejadme en paz Una estatua vieja Parece que alguien le ha quitado la cabeza Vale Le hay que poner la cabeza aquí Ok Un cofre Uy Báculo clarividente No sé para qué es eso Estatua antigua ya está completa Con una de las especial Uy, un documento Genbu Ah, es uno de estos Aquel puede ayudar Demonios con armas Se pueden Arcabuz Ah, mira Es una nueva arma de estancia Mola Ahí está El arma de estancia Pues nada Hostia, pues no sé a dónde hay que ir ahora, tío No tengo ni idea La florita brilla en presencia de esta vara La florita brilla en presencia de esta vara Lo que la hace mucho más fácil de encontrar Es para encontrar más fácilmente la... Uy Mira la florita Ahora brilla la florita, tío Mola A ver, voy a ver si puedo hacer una cosa ¿Qué? No tendría que ser para acabar el vídeo Si es que hacemos Hostia, otra florita de estas O sea, ahora se ven las floritas Claramente, tío Que no sé si podremos Pero a lo mejor podemos hacer otro desafío de estos Ir bajando niveles El que había en la otra zona Que antes era inaccesible A lo mejor Por algún motivo extraño Ahora sí se puede acceder ahí No lo sé Esto era por aquí, creo Correcto Aquí es donde vivimos por primera vez El tipo verde este Acabo de guardar, así que No me importa morir Sí Me lo avisa dos veces ahí Por si acaso Acabo de guardar la partera Lo puedo intentar, ¿vale? Y después de hacer esto Pues termino el vídeo por aquí Si es que lo hago bien Y si es que no lo hago bien Pues también Pues como se nota Que está hasta el nivel 3, macho ¡Hasta하다! ¡Hasta! ¡Gracias por ver! Contra-ataque mientras yo lo estoy atacando, me encanta En fin Sí que se nota la potencia del arma, eh ¡Fue! ¡Es increíble! Para todo esto es un solo poder mágico ahora No me están dando mucha experiencia ahora mismo Pero bueno Tampoco son de los enemigos más fuertes Espero que los objetos sean diferentes y tal Que no sea un copy pegado de la anterior zona Aunque de momento la está apareciendo De momento no nos hemos encontrado con ningún objeto Pues la zona está siendo bastante parecida a la anterior, eh Por no decir idéntica Se está notando un huevo que el arma está al nivel máximo Con estos enemigos sí que lo estoy notando más No me obliga a ¡Uy! O sea, el diseño es el mismo que en la zona anterior, tío. A lo mejor están los mismos objetos y todo. O sea, quería hacerle un ataque fuerte cuando me he enterado de quién es. Ah, el ataque fuerte era este, pero vale, juego. Bueno, una medicina, no está mal. Creo que no me ha dado, pero vale, juego, venga. ¡Ay, Dios mío! Este enemigo lo odio, de verdad. Pues nada, chicos. Otro. Así que me voy a quedar sin curas y lo voy a acabar lamentando de cara al final del juego normal, pero en fin. En fin. ¿Pueden hacer más daño si eso, por golpe? Buena tela, tío, de verdad. Pues nada. Me como todas las hostias y no hay más. ¡Pero me cojo! ¡Dios! ¡Perdad, tío! No puedo puto atacar, no puedo hacer nada. No reaccionan a mis ataques ni nada. Me parece que les está atacando, macho, de verdad. ¡Pero me cojo! Y esto ni que coña será al final. En fin, me voy a... Me voy a tener que vayamos largando aquí, me parece a mí. Y estos no son tan difíciles... Estos ya no son tan difíciles a derrotar. Y sin embargo me dan un huevo de experiencia. Venga. Pues es el mismo recorrido que antes, ¿eh? Es el mismo recorrido que antes. ¿Los objetos son los mismos? No entiendo. Debería... Deberían de ser recorridos diferentes. Sí, sí. Son los mismos objetos. Yo pensaba que este era un recorrido diferente al de antes. En fin. No lo es. No tiene sentido, tío. Que sea exactamente el mismo recorrido. Ningún sentido. Y aquí está... El talismán, era, ¿no? Es el mismo recorrido, tío. Pues nada. El próximo no lo haré, ¿eh? El próximo ya no lo voy a hacer. Hago este en plan para farmear y ya está. No voy a hacer más. Bueno, tengo dos talismanes. Si me matan... Resucitaré. Que aún me queda alguna medicina. Pero... Empiezo a no estar tan bien... Como debería de curaciones, la verdad. ¿Qué haces, tío? No se había caído al suelo. No me seas imbécil, Samanosuke, ¿eh? Por favor. Ala, ha tomado por culo las hierbas. No me he quedado. Es lo que toca. Gastarlo todo. Bueno, vale. Pues nada, usarla. Creo que lo podemos hacer, pero... Está complicado el asunto, ¿eh? No voy a decir que sí, porque a lo mejor es que no. Y ya está. No me dejes coger las almas, anda. ¿Para qué? Que la próxima ya no la hago. La próxima historia es de estas, porque son todas lo mismo. Ok. ¡Dios, tres a la vez! ¡Uy, tío! ¡Toma, criticazo! ¡Coño, qué raro que me den salud! ¡Mola, mola, mola! ¿A estos o los mato magias o no los mato en la vida, tío? Pero claro, las magias tienen un límite. Y ya no tengo magia apenas. Pero bueno, este piso lo hemos pasado rápido. Este piso... O sea, esta sucesión de pisos y tal... Al menos esta vez está en un punto de guardado. Saliendo de aquí podremos guardar inmediatamente. No puedo coger nada, tío. No puedo coger nada. No puedo coger nada. ¡Suscríbete! Dios Venga, no puede quedar mucho ya, mancho Ah, vale A lo mejor el siguiente piso es el último, no sé O sea, ahora vienen estos cabrones de mierda Que me meten unas hostias como panes Lo bueno es que se me equivoco Y no me curo A tiempo Por suscitar y tal Así que bueno, no está tan mal el asunto Pero realmente estos enemigos meten unas hostias increíbles Los grandes A lo mejor al final de todo esto A pesar de haber una ocarina de esta sea otra cosa O sea, no lo sé Ahí está Ah, vale La ocarina no vuelve a aparecer Por la cara Bueno, al menos Esa experiencia que me llevo Ni tan mal Es buena experiencia Recargamos bien las magias Vale Vamos a mejorar esto Mejoramos La simple Nivel máximo también Y a partir de ahora Vamos a poder transformar hierbas en Medicinas Solo que no tengo ninguna hierba ahora Me cago en la puta Y ya está No podemos mejorar nada más Ahora sería cuestión de Mejorar las municiones, ¿no? No puedo hacer nada más con las almas Vamos a dejarlo aquí también El vídeo Y en el próximo pues ya seguimos La historia supongo Es que no sé por dónde tengo que ir Bueno, ya veremos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y ya lamento que haya sido Un poco de relleno y tal Pero al menos hemos farmeado De forma rica Y hemos mejorado todas las armas Al nivel 3 Nada mal, tío Nada mal Adiós